La provincia de Málaga en su totalidad es un rico y variado conjunto de municipios que guardan de forma individual y colectiva un atractivo patrimonio histórico, cultural, medioambiental, dispuesto para satisfacer los intereses de cualquier viajero, ya sean amantes de la arqueología, buscadores de pequeños y tranquilos pueblos de montañas en los que perderse para descansar unos días apasionados de la naturaleza en este estado puro. La provincia de Málaga Visitamos Igualeja Esta villa se encuentra situada entre la Sierra de Ronda y Sierra Bermeja, en un terreno abrupto de bellos paisajes rodeados de espesos bosques de castaños y abundante agua. Las tierras del municipio están regadas por el río Jena, un marco natural incomparable de los más bellos de toda la provincia maravillosa. Igualeja se convierte en el mejor mirador que se puede encontrar para contemplar la belleza del Valle del Jena. De este inmejorable entorno natural surge la principal fuerza de riqueza del municipio, la cosecha anual de la castaña, donde muchos vecinos se dedican a esta entrañable labor agrícola. La historia de Igualeja Como la de muchos otros pueblos de la provincia, está marcada por la presencia de los musulmanes en estas tierras rondeñas. Según los pocos datos que se han conseguido recopilar, se cree que este municipio se ubicó durante la época árabe. Parece que el nombre de Igualeja proviene del hecho de que, una vez expulsados los moriscos, los colonos cristianos se repartían las tierras de sus anteriores ocupantes, a todos por igual. La fisonomía de Igualeja guarda estresas y similitudes con las de los otros pueblos de los alrededores. Así, el marco de su núcleo urbano, situado sobre la ladera de un monte, ofrece calles con pendientes sinuosas y casas de piedras encaladas que forman un entramado laberíntico inigualable. Y en calle Barrero nos encontramos con María, una artesana del crochet y creo que también de pintura sobre tela. Buenas tardes María. Buenas tardes. ¿Podrías explicarnos tu arte? Mi arte hace tiempo que lo hago, casi desde niña. Hago el crochet. Y ahora unos tres años que empecé a pintar en tela. Y hago de todo un poquito. Tengo que pintar un mantelo, tengo que hacer un crochet, lo hago. Y así me pongo y todo lo puedo ir haciendo a poquito a poco. ¿Y la pintura has aprendido en algún taller o algo? ¿Te ha salido a ti? No, pero... De tu arte interno. Aprendemos con una mujer que me enseña. Una muchacha que viene dos veces en semana de ronda. Y me enseña. Pero la mayoría las hago en mi casa. ¿Usted se ha visto obligada a tener que emigrar de aquí del pueblo para buscarse la vida o no? No. Yo he estado 22 años en Alemania, pero es porque mi marido se fue a Alemania y me quise ir yo con él. Y aquí he criado mis hijos. Sí, usted en Alemania no tuvo que trabajar ni nada. He trabajado últimamente. He trabajado por ayudar. Pero porque me fuera hecho falta, no. Lo que pasa es una cosa, que después si trabajamos allí, venimos y tenemos nuestra pensión. Y si trabajamos allí sin trabajar, cuando venimos no tenemos nada. Pero que por obligación tampoco lo he hecho. Le agradecemos mucho la atención que nos ha prestado y muchas gracias. Hasta otro día. De su patrimonio urbano merece atención la plaza principal del pueblo, de forma cuadrada y reglada de naranjos, donde se encuentra el monumento homenaje a los castaneros y castañeras de Igualeja. A la entrada del pueblo no podrá dejar de visitar el nacimiento del río Jena, un paraje de espectacular belleza. ¡Suscríbete al canal! Las fiestas grandes del pueblo en honor a sus patronos tienen lugar el 12 de marzo, venerando a San Gregorio y el 23 de agosto a Santa Rosa de Lima. También podemos visitar la ermita del divino pastor. Igualeja encarna todo el sabor y el encanto de los puro blancos, con su casa resaltando sobre el verde de los castaños. En el margen derecho del río Jena se halla el barrio alto, con calles sinuosas y grandes pendientes. En el margen izquierdo se extiende el barrio al Baicín. En una zona mucho más llana, ambos barrios están comunicados por un puente de un solo ojo. En Igualeja se mantiene la tradición artesanal en la fabricación de artículos del pleita de esparto para uso doméstico y agrícola. Nos encontramos con una madre vecina que se llama Isabel, la cual se ha ofrecido a mostrarnos el trabajo que hace con la pleita. Viendo esta, una de las pocas artesanas que quedan de dicho trabajo. ¿Por qué no nos explica más o menos cómo llevas esto y cómo se hace, dónde consigues la materia prima y demás? El esparto se cría aquí, en el pueblo, pero ya no hay quien lo coja y entonces me lo traen de gaín. La pleita las ha hecho aquí de toda la vida. Yo las hago de chica y cuando ya ahora mismo está perdiendo, las personas mayores nada más, la joventud no sabe. Lo que pasa es que este trabajo, según estamos viendo, es mucho más duro que si te hubiese dado por pintar, hacer cerámica o crochet o algo por el vestido. La nota pondrá bastante endurecida. Es muy trabajoso, las manos salen callos y es muy duro de hacerlo, pero vamos, es una que me gusta. A lo mejor me gusta más que hacer crochet. Desde pequeña hacía la pleita, pero hace 30 años que yo hice un curso para enseñarme a coser. Porque yo veía que las personas mayores hacían cerones para las bestias, puertas, ha hecho mi madre, cetillo para coger la castaña. Y entonces yo quería enseñarme a coser. Y claro, ya de ahí, vamos, es imaginación. Dice, pues me voy a hacer un leñero o voy a hacer una cesta o voy a hacer un botellero o una estera. Todo eso, ya pensáis hacerlo. ¿Tú eres de aquí de Igualeja? Soy de Igualeja. ¿Pero has nacido en el pueblo o en un cortijo? Sí, nací aquí, en casa de mi abuela, pero me he criado en el campo. Y a lo mejor eso te indujo a, tenía el esparto más cercano. Tenía el esparto a donde me he criado, en la finca que eran de mis abuelos, de mis padres. ¿Qué es eso? Y entonces me gusta mucho. Isabel, antes me has dicho que también hacía cesto para los recolectores de castaña. Pienso que será este que tienes aquí, ¿verdad? Este... ¿Y por qué? Levántate ese. ¿Y esto por qué es específico para coger castaña? Tiene que tener unas medidas... Sí, porque si se coge un cubo en el pecho, como este terreno es pecho... Sí, está todo... Hay que hacer atarse para poder andar. Pues se rama. Entonces se hacen los cestillos con cuatro huertas de pleita, que son cuatro metros más o menos. Se van cociendo, se le hace dos de cubo. Se va cerrando un poco por la parte de arriba. Aquí se le da un poquito vuelo, después se le hace esto para que esté más seguro, el asa, y se cogen las castañas, las nueces... ¿Y eso lo llevas así en la mano o lo metes en el brazo? No, lo vamos cogiendo, lo vamos partiendo los erizos en el suelo, y cuando se llena, pues se sacupa en el saco. Pues te agradecemos que nos hayas atendido con tanta amabilidad, y espero que puedas seguir haciendo tu afición preferida. Y si es posible, que se la puedas pasar a algún joven o joven. Sí. Que... que eso no se pierda. No, pues, si entra una gana de comer, queda elegido. Y la de más barata. Que no quiere la gente ganar de comer. No, no. ¿Con el agua esta si dan ganas de comer? Sí. Por lo que no nos va a hacer falta. No, a ti. Mira lo fresquita que está. Sí. No me marcho ya que voy al campo. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Yucaleja celebra el Día de Todos los Santos, que es la fiesta de las castañas, con su correspondiente tostón, que consiste, como en muchos otros pueblos del Valle de Xena, en pasar una jornada en el campo que se aprovecha para asar castañas y comerlas después, con el acompañamiento que cada cual prefiera. ¡Vamos! 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 yo estoy trabajando aquí de tres meses y como se llama usted maría maría en español maría entonces le gusta el pueblo de rumanía de rumanía en bucárez no yo soy del norte yo soy de norte frontera de chernobyl nosotros sitios contaminados da aquí buenísimo aquí precios nada pues muchas gracias maría francisco flores harocha bandolero tras hacer alguna serie de delitos huye a la sierra en diciembre de 1934 la guardia civil logra dar con su paradero y va en su búltera tras un duro enfrentamiento ofreciendo gran resistencia y sin querer rendirse y tras la muerte de varios guardias civiles estos logran cercarle y darle muerte nos encontramos en el lugar de jubilados de igualeja vamos a entrevistar a diego que regenta el mismo y tenemos a cristóbal que nos van a contar cómo funciona esto todos aportan bien buenas personas muchas copinas copinas también dan las que pueden aquí vienen muy poco personas pero dan algo aquí en el pueblo ahí tendrá 850 pero jubilados habrá muy poco jubilados y muy poco ahí pero la mitad no vienen aquí muchos no vienen y eso en que se entretienen entonces se están educadas otros van al campo otro van para acá otro van para allá y así están también es verdad y ahora cuando empiece la recogida de la castaña se perderán todo no hay que cerrar eso cuando un mes por lo menos un mes más o menos así se queda usted más tranquilo coge vacaciones tenemos algo bien usted también está jubilado ya o que sí yo también estoy jubilado hace ya siete o nueve años ya 42 años cuando se ve usted muy joven para estar jubilado es que ha tenido de jovencito no va a jubilarte muy viejo pues entonces que va a disfrutar de la vida ahora jovencito que puede disfrutar de la vida aquí nos encontramos muy bien con las personas mayores jugamos a las cartas unos morreñimos un poquito uno a otro y aquí como amigos y como hermanos y ya está eso está muy bien sin hablar de política para no pelearse aunque parezca extraño uno de los platos más populares de igualeja es el salmorejo mucho más habitual en la provincia cordobesa que es de donde procede y a lo sumo en la zona antecarana que es un pueblo serrano malapeño también el mal cocinado la caldereta de chigo y las migas constituye el recetario autóctono de esta zona entrañable rondeña donde también el gaspacho en verano tiene un destacado lugar en la mesa y hasta aquí nuestro documental en este pueblo entrañable de ronda y gualeja que esperan con los brazos abiertos a que lo visitemos cuantas veces nos sea posible y y y y y y y y Gracias por ver el video.